¡Diva, querido! ¿Qué está pasando? ¡Estos otros sancochosos! ¡Estamos activos! Y mira, familia, es importante que ustedes vayan a queropiplos.com y compren la mercancía que está ahí en pantalla, donde, mira, ustedes pueden conseguir jaquecitos, stickers, toebacks. Esto es importante para que, si tú compras una de esas, nos sigues ayudando cada día más, pero también nos ayudas, ¿tú sabes cómo? Dándole al botón de subscribe y dando a la campanita. Gracias, familia, por estar con nosotros, de verdad, por ver todos los sancochos, todos los podcastos y todo el contenido que traemos a esta página constantemente. Ustedes son los mejores. ¡Esa es la que hay! Hoy vamos a estar hablando de un tema muy controversial, un tema que va a traer polémica, un tema que los cristianos hacen y es coqueteo cristiano. ¡Aquí conmigo tengo a Puchu y a Dani! ¡Eso! ¡Eso! Se aprendió esto, se aprendió esto. Oye, ok. Ay, ay, ay. Coqueteo cristiano. Qué bueno que estabas ahí con nosotros para poder hablar de esto. Porque yo no recibo coqueteo cristiano, porque la gente sabe que yo estoy casado. Aunque yo creo que dentro del mundo de los casados tienen que haber coqueteos cristianos. Sí, 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 sí. Sí, infidelidades cristianas. Ay, normal. Pero, obviamente... No normal. O sea, cuando digo normal, es que pasa. No es normal. Sí. Pero pasa. Yo conozco testimonios de amigos y... Amigos, porque no conozco amigas. Cuando digo amigos, tampoco es que son amigos. Ay, Dios mío, señor. Ya, ya, ya. Yo estoy diciendo más nada. Conozco de gente... Ajá. Conozco de gente, hombres, que están casados y han tirado labias. Ajá. A amigas mías. Y le escriben. ¿Ves? Y son cristianos y están casados. Ajá. O sea que... Nada. Bueno, partiendo de eso, estamos hablando de este tema porque Puchu es un tema que le coquetean mucho. Puchu, yo sé Puchu. Puchu es un tipo que le coquetean mucho. Entonces, Puchu, queremos saber esos testimonios, Puchu, del coqueteo hacia tu persona, ya que las mujeres se desviven. Espérate, espérate, espérate. El tema no está saliendo a raíz de eso. Ah, ¿no? No. Ah, perdona, perdón. El tema proviene de que uno como cristiano soltero, tú estuviste soltero siendo cristiano. Sí. ¿Sabes qué? Sí. Pues obviamente sabemos qué es ser soltero y cristiano. ¿Sabes qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Yo estoy... Sí, ahí es que es loading, loading. Ok. Porque tú también estuviste en la posición de estar soltero siendo cristiano. Ah, sí, sí. So, ¿qué? ¿Hasta dónde? Tú llegarías. Tú llegaste o llegarías. En cuestión de coqueteo. ¿Qué se vale? ¿Qué no se vale? ¿Qué es too much? ¿Qué tú dices? Evalúate, mijo, porque está... Sí, te estoy diciendo, pero no. Ok, mira. ¿Qué te has hecho? En el 1900... No, no. En mi caso... En mi caso... Yo voy a contar una historia. Ay, Dios mío. Yo voy a contar una historia de un coqueteo mío cristiano. Ay, Dios mío. Que fue el guiarete. Ándale. Ok, está bien, dale. Que es casi pegado. ¿Estás seguro que lo quieres contar? Sí, ¿por qué pasó ese tiempo? Ok, está bien, dale. ¡Pausa! Oye, con el que tú tienes que estar coqueteando de verdad y te va a salir todo de hecho, es con café mañana. Hoy es lunes, corillo. Y café mañana tú lo tienes que tener en tus manos. Coquetea con ese. Tira el labio a ese cafecito para que tú veas cómo te va a ir. Te va a ir de chulería. Te vas a enamorar. Sí, o sí. Cuando tú lo pruebes, tú vas a decir, ¡guau! ¡Guau! ¿Por qué no me lo compraba hace tiempo? Esa es la que hay. Mira, ahí está saliendo la información. Este café, no tan solo es un café que está todo en Puerto Rico y está ayudando a la gente de Puerto Rico. Mira, hecho en PR, sino que también es un café que construye comunidades. Un café que construye comunidades, corillo. Estás ayudando a familias, papito, yo, mamita, yo. Estás ayudando a familias. Esa es la que hay. Oye, compra tu café ya. Ahí está saliendo la información. Pruébalo. Cuando tú pruebes eso, tú vas a decir, yo no te voy a usar más arriba, yo voy a usar más bueno. No lo dejes para mañana. ¿Café mañana? No lo dejes para mañana. Esa es la que hay. Seguimos con el podcast. Pero quiero primero el tío. No, 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 no. Cuéntalo. Sí, cuéntalo. Cuéntalo primero el tío. Ok, mira. El mío casi, casi me va a cerrar la cuenta. ¿Por qué lo cuentes? No. No, en mi caso, en verdad, en mi caso, como que... Te voy a dar a cortar tu página. En cuestión de yo tirar labia así como que, pues yo tiro labia... ¿Eh? Espérate, espérate, espérate. Yo, yo, he tirado labia. ¿Qué tú qué? Cuida, Jaime. Anónimo, bueno. Cuida. Anónimo, es pequeño nombre. Ponte los tífonos, porque entonces cuando tú le das ahí y se prende la música ahí, es que me da miedo, me da miedo. Ponte los tífonos. Bueno, este, o sea... Es que después sí, no se va, porque tú estás dando a la mesa y después el podcast daña, que está bueno. Dale. Dale. Yo he tirado, he tirado labia, normal. ¿Pero qué labia? ¿Qué tipo de labia? ¿Qué tipo de labia? Hasta, porque ahí está, hay unos niveles que están en niveles que están mal. Queremos saber si tu nivel está bien. Sí, mis niveles. Adiós, ¿tú gradúas tu propio nivel? Adiós, carajo, ya vamos ahora. ¿Qué es esto? No, no, o sea, yo, yo, en verdad, yo soy un tipo bien amable. Ok, ok. Y bien servicial, que eso también, eso también pasa, porque a veces confunden mi buen trato y como que... Oh, wow. Y buena persona con labia. Oh, wow. Eso pasa, eso pasa, eso me pasa. Esto pasa más con las mujeres, pero... Exacto, pero nunca había escuchado. Tú eres tan caballeros y tan brutal. Exacto. Sí, porque como que yo, yo hablo así con todo el mundo, qué sé yo. Y entonces, pues... Sí, yo estaba con todas. No, espérate. No, espérate. Espérate, espérate. Páralo ahí, páralo ahí. Cuando yo hablo con todo el mundo, porque eso es un mensaje bien sociable. Yo vivo en un sitio, hablo, hola, ¿cómo tú estás? Qué sé yo. Siendo soltero, ¿uno puede hablar con muchas mujeres? Sí. Con diferentes, con muchas mujeres y con muchos, en cuestión de amistad, sí. Ok. Sí, sí, porque, pues, somos hermanos en Cristo y somos panas en Cristo. Ok, ok. Eso es que, pues, podemos hablar, todo el mundo. Depende de la conversación. Ah, exacto. Y a qué hora la conversación. Ah, eso importa. Sí. Sí, ¿por qué? Sí, porque la conversación que tú tienes al mediodía no es la misma conversación que tú tienes a las 2 de la mañana, Carlú. No. 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 O sí, porque yo puedo decir, mira, cuesta todo dormir, que tengo sueño, bye. Ah, bueno, exacto, pero... A veces... ¿Qué tipo de conversaciones tú tienes a las 2 de la mañana? Porque yo me hago esto temprano, yo soy un tipo así también. Tú puedes tener conversaciones a las 2 de la mañana y puede ser tu amiga. Yo tengo conversaciones con panas, bueno, ahora mismo no, pero antes, con amigas mías, inclusive Samantha, era mi amiga full antes de casarme, pero que yo nunca hablaba con ella con indicios de tiraera. Ya. Y yo hablaba con ella normal, así. ¿Hasta las 2 de la mañana? No todo el tiempo, pero sí hablé con ella. ¿Me entiendes? Ok. Y era una conversación normal. No era la que es la que hay. Inclusive yo fui para el cine, en verdad, hablando, que la pregunté a Samantha, yo fui para el cine con Samantha y yo, y yo no... ¿Para ese tiempo no te gustaba? Era, sí, Evanna. Era como amigo. Siempre de Samantha y yo fuimos amigos. Samantha se me declaró a mí. Eso fue lo que pasó en realidad. Bueno. ¿En serio? Y se me declaró en una carta. Y en esa carta hay amigos que yo le gustaba. Yo no sabía nada porque nosotros somos amigos hace 10, ahora somos de amigos hace 13 años ya, porque estamos casados. Pero nosotros éramos amigos todo el tiempo y yo nunca sabía que yo le gustaba a ella. Porque éramos amigos, porque en mi mente, yo estoy como que tú eres mi pana. Ok. Pero cuando ella me dijo eso, yo cambié entonces en mi pensamiento. Yo la conocí a ella, obviamente. Y dije, bueno, pues yo estaba soltero. Y dije, pues, vamos a intentarlo. Pero no te gustaba nada, nada, nada. O sea, como que no era como que tú la veías de una manera que tú decías, fíjate. No. O sea, al ella hacer eso, como que despertó eso en ti. Al ella hacer eso, empezamos a hablar más, un poquito diferente. Pero eso es así como que, ay, está en la, así como que me, me, me estabas, ah, no, porque San Martín éramos pana. Ok. San Martín yo siempre hemos sido pana, siempre. Ya. Siempre. Ese es mi caso. No tiene que ser caso de todo el mundo. Me entiendo, me entiendo. Me entiendo. Pero eso es que tú puedes hablar con alguien hasta las tantas, bueno, depende de la conversación que estés teniendo. Claro, claro. Porque tú estás teniendo conversaciones de que, hay conversaciones que tú sabes que no son de pana. Sí, sí. Sí, ya de momento, ah, ¿y qué nombre tú le pondrías a tu hijo? Y es como que tú estás hablando ahí de, de, de nombres de bebé. Sí, sí. Y tú sabes, eso es sano, pero a las dos de la mañana tú dices como que, ah, pues, es que ahí me interesa, ¿entiendes? Exacto. Hay algo ahí. Porque tú quieres saber el nombre de mi hijo. Sí. Que te importa. Exacto. Y depende porque, es que yo también pienso que es como que, con el flow. Porque, por ejemplo, a lo mejor si están hablando como que, mira, te enteraste que Dani salió preñá. Y yo tengo un hijo. ¿De quién? El niñito, mamá María me dice la vida. Pero, como que, te enteraste que Dani salió preñá y le vas a poner a hijo, eh, Tutankamen. Y tú, claro, qué nombre tan feo, Tutankamen, que sí, qué sé yo. Y yo, entonces, ¿qué nombre tú le pones a tu hijo? ¿Ves? Sí, sí. No, eso es normal. No, no. Ahí es normal. Ahora, pero como que de la nada, como que de la nada, así como que cambias el tema. Mira. ¿Qué nombre tú le pondrías a tu hijo? Es como que, espérate, espérate, estamos hablando de Begley King. Sí, sí. Porque tú quieres hablar de... ¿Qué? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Como que yo pienso también, cómo, cómo sea. Depende, depende, depende. Exacto. Cómo, cómo, cómo sea esta conversación, ¿me entiendes? Ya, ya, ya. Porque yo sí pienso que pueden haber unos panismos de entre sexos diferentes. Sí, sí, sí. Donde solamente es un panismo. Exacto. Y no importa la hora que tú hables, sigue siendo un panismo. Ok, ok. Yo en mi caso, como a veces, en verdad, en verdad, yo me acuesto, yo, eso de amanecerse, yo no tanto, en verdad, yo no soy tanto así, eso que... Ok, pero ¿cuál ha sido tu labia? Porque no has dicho todavía la labia, está bien lenta tu labia. No, no, o sea, yo... Porque todavía no han dicho tu labia. Todavía no sabes qué es la labia de... Sí, no, en verdad, en verdad. Tengo dos horas esperando la labia de Puchu, dos horas. Lo que pasa es que yo soy... Ahora son estas solteros, porque si así es que tiras la labia, todavía no la has tirado. Yo soy un tipo que me gusta conocer el corazón de la persona. Oh, wow. Y eso realmente requiere tiempo y después uno va poco a poco. O sea, que tú no tiras la labia, tú solamente tienes conversaciones. Sí, tenemos conversaciones. O sea, tú no tiras la labia a nadie. No, así como que... Es que, o sea, así la labia de... Oye, te dolió cuando caíste del cielo. Porque eres un ángel de Dios. Sí, no, pero esa labia está en el patrón. Y en verdad esa labia es como que le estás diciendo demonios, porque los únicos ángeles caídos son los demonios. Es verdad. Sí, pero si alguien a mí me dice esa labia, yo te engancho ahí mismo. O sea, como que bye, loco. Tu papá... Tu papá... ¿Es amora? No. Sí, bueno, no sé, yo no... Gente que, pues... Yo no sé, el puterío no ha usado ninguna labia así. Hablando, claro, yo me le río en la cara. Sí, pero tú has usado labia como que, por ejemplo... Por ejemplo, tú sabes que tú usas labia cuando tú le dices a una chamaca, mira, vamos a salir de esos labios. Ah, ok, ok, ok. ¿No? No, no, no. Bueno, depende. Si no es tu pana. Si no es tu pana. Por ejemplo, yo a Samantha la conocí en mi iglesia. O sea, que somos panas de la iglesia. Yo nunca salí con Samantha así de la nada. Te conozco, por ejemplo, conozco a Dani. La conozco. No sé, me parece atractiva, etcétera. Vamos a ponerle. Y le invito a comer. Digo, Dani, ¿quiere un día comer conmigo? ¿No es labia? Para mí sería labia si esa persona y yo no nos conocemos mucho. Por eso, solo estoy hablando. Pero si ya es alguien que yo conozco, conozco y compartimos, somos pana, conozco la vida de él y la mía, pues es como que mira, vamos a ir a comer. Exacto, por ejemplo, ahora mismo en nuestro caso, porque por ejemplo yo te voy a decir a ti, Dani, vamos a comernos un hambúrguer. No importa. Pero yo digo, exacto, que te acabo de conocer, que sé yo, bien poquito. O que simplemente le escribe para decirle, ah, mira, me gustaría invitarte un café. Ah, pero eso es bien loco. Sí, ahí es un loco, de verdad. A ti te han invitado así como que sin conocerte, como que te escriben. Mira, vamos a salir sin conocerte, no te conocen. ¿No te han visto en las redes sociales? Aquí se formó esto. ¿En verdad? Sí, como que, ah, este, que hasta para devocionales. Mira de esto, vamos a hacer un día un devocional y yo, papi. ¿Devocional? ¿Qué pasa? ¿Usted va a tirar el cantito? ¿Cómo que yo, bro? ¡Me encanta esto! ¡Una vía cristiana, está un falla! Como que devocional así te describen. Para hacerle un devocional y yo como que. Ellos piensan que con eso ellos van a ganar. Sí, como que de la nada. O sea, literalmente, como, yo no te conozco, como tú pretendes que yo voy a estar ahí. Ay, si vamos a leer la Biblia, vamos a cantar y qué, vamos a recoger los tiempos. No. No, se te va a salir. Me digo, ah, porra, porra. Pero, ok. Exacto, eso pasa porque tú no conoces a la persona. Ajá. Si fuera una persona que tú realmente estás conociendo, quizá parecería súper cool. Es que para mí, es que para mí que un chico te pida a ti para hacer un devocional junto, ya tú sabes para dónde va. Y lo está llevando hasta una manera casi como relación. Porque cuando tú tienes tu pareja, tú quieres hacer devocionales con tu pareja. Ajá. Involucrar a Dios. O sea, tú metas ya de una, ni siquiera nos conocemos y ya también quieres meter a Dios. Y quieres, no, mi hermano. Sí, usar a Dios como tu wingman. Exactamente. Sí, sí, como que, ah, vamos a ver cómo esto, cómo podemos involucrar a Dios para que Dios juegue para el equipo. Pero si Dios no está jugando para el equipo, porque no, no está jugando para el equipo. Sí, como que también lo hacen de manera para que tú también como que, ay, quieres hacer un devocional. Ay, qué lindo, quiero involucrar a Dios. ¿Qué labial están tirando a ti? A mí. ¿Sach? ¡Qué rayos! ¡Saca el teléfono! ¡Saca el teléfono! Mira, ahora mismo, yo soy una historia. Ajá. Y este tipo escribió, dímelo, sielva, qué cute se mira. Qué cute se mira hoy. Dios me la bendiga y me la cuide para mí. ¿Qué? Yes, papá. Guau, pero eso es súper directo. A mí me dicen, ah, que estoy, que estoy, que estoy. O me dicen, ah, este, deberías venir a mi iglesia. O, ah, este, si estás buscando sielvo, ah, porque no has ido a mi iglesia. O cosas así, como que tienes que, yo estoy aquí. Cosas así. Pero tú piensas que alguien puede ganar con esa labia. No. Porque primero, o sea, ¿por qué estás tirando la labia? Y cómo tú estás mirando a esa persona. Porque tú a mí no me conoces. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y a mí me preocupa a dónde lo están llevando. Porque tú me estás, simplemente tú estás viendo mi físico. Y tú estás viendo un video de 15, 20. Y máximo cuando yo hago una mini predica, 7, 8 minutos. Pero yo no te estoy hablando de mí, tú no me conoces. Sí, que ya está pensando, te quiere como su esposa. Ya me quiere, ya me quiere como su esposa. La verdad es que cuando. Ya compró la casa, tiene el perro, ya sacó el casa. Literalmente, a mí esa, a mí me incomoda. A mí no me gusta. Detrás de esto, hay que ser honestos. Detrás de esto, realmente hay mucho también deseos sexuales. Atracción sexual. De Andrés nos quedó eso. Pero, literal, porque si tú estás diciendo como que, ah, que yo te guarde para mí. Como que. ¿Qué tú quieres decir con eso? ¿Me entiendes? Como que, tú no quieres conocer, tú quieres como que tenerla. Sí, sí. Como que, ah, te quiero tener. Así suena eso, para mí suena así. Como que, te quiero para mí, para mí, te quiero para mí. A veces me pasa en TikTok que hacen comentarios como que, Mano, esta sierva está, o diantre. Y yo lo leo y a mí me incomoda. Porque me lo estás llevando de una manera como que. Pero hay pa' la gente que tiene que comentar ahí que no son cristianos, pienso yo. También, pero hay los dos, hay gente cristiana que también se tira sus comentarios. Y son nenes. Ay, Dios mío. ¿Tú has tirado algo así en tu vida? No, jamás. En verdad, en verdad, yo creo que jamás. Es que, como que, yo pienso que hay que estar un poquito loco. Una vez yo salí, esta es mi historia, una vez. Ahora es que es. Yo. Entre el PopCon, busquen el PopCon, los Nachos. Ahora, si te corre, dale. Fuiste, viste al baño, vete al baño. Dale, regresaste, dale. Cuando yo me convertí, obviamente, tú vienes con una mentalidad de afuera. O sea, yo vengo de la barra. En la barra tú no tienes mucha labia. En la barra, en la barra no. En el mundo no cristiano, depende también. Porque ese es donde yo me rodeaba. Hay otra gente que no es cristiana, pero su mentalidad no era como la mía en ese momento. Son más recatados, son más respetuosos. O sea, donde yo me criaba o donde yo me, no me criaba no porque criaba en casa. Pero donde yo me rodeaba, eso no existía porque todo el mundo sabía que si yo te hablaba. O sea, cuando yo digo yo, la persona. Muchas de las personas sabían que si, por ejemplo, es un jangueo. Estamos jangueando. Yo te miro. Estamos con el Dani, yo te miré. Te pago un trago. Ya yo te estoy diciendo, loca, yo quiero ir más a fuego contigo. No tengo que explicarte mucho. Tú sabes, me pareciste cute, me pareciste nice. Y tómate para un trajito. Y sí, te quiero conocer porque eres atractivo y todo. Pero a la misma vez, también detrás de eso, también quiero irme contigo a todas. Exacto. ¿Verdad? Eso está, todo eso está envuelto. Porque también en el mundo no cristiano, eso es parte del conocerse. El sexo es parte del conocerse también. No es tanto como que, Dios, ¿te quiere tener sexo conmigo? ¿Qué le pasa? No, es como que parte de este proceso de conocerte. Es como un ejemplo, o sea, así como es como que tú le preguntas, ah, este, ¿cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu mantecado favorito? Que es parte de ese proceso de conocerte. Es como que, ah, pues parte de ese proceso de este en relaciones. Sí, porque es como que en cierto punto, pues, no todo el mundo es así. No tengo que todo el mundo es así. Pero hay mucha gente que sí. O por lo menos donde yo estaba y en mi círculo, mucha gente, pues, sí como que en cierto punto, pues, si yo te gusto y te traigo, pues, ¿por qué no estás conmigo? Es parte de, pero la cosa es que yo salí, yo me convertí y salí con, con, invité una chamaca que me encantaba, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaba, me gustaba toda la vuelta, me gustaba ella y ella cantaba. Y yo como que, man, esta chamaquita me gusta toda la vuelta. Pues, le dije, mira, yo, yo, primero, empecé a hablar mucho con ella. Yo tampoco soy así como que, ah, este, mami. Pero, pero, obviamente, yo pienso que si yo te estoy hablando, si yo, por ejemplo, Dani, si fuera el caso tuyo, si, si alguien, si un chamaco a ti te habla todos los días, un ejemplo, te pregunta cómo tú estás y, y mira, comiste, qué sé yo. Ay, yo, a mí me detesto que me haga esa pregunta. ¿En verdad? Ay, no sé. Ay, ya comiste, no has comido, mira, tienes que comer, y es como que loco. Pero tú lo animas, literal, es como que, pero, ¿por qué tú me, qué tú vas a sacar con preguntarme con, es, yo no lo entiendo, no entiendo. Te bañaste, no estás bañado, mira. No, pero eso es lo que te bañaste. Tienes, apesta. Pero comiste, puede decir, pero comiste, puede decir, como que, mira, tú comiste, no, quiere que te dé comida. Ajá. Ops. Eso, en verdad, eso está bufiado, eso es un buen pick-up. Porque eso es de comida. Una cosa es, una cosa es la labia. ¿No estás trabajando? Sí. No, no he comido. Ah, pues, quiere que te dé comida. Exacto. Op, te vi, gané. Exacto, porque una cosa es labia, otra cosa es pick-up lines, que es como que, ok, pues, mira, tú tiras una agüirita, ah, no he comido. Ah, pues, te llevo comida. Exacto. ¿Entiendes? Ya con Dani, tú le preguntaste a este chavate. Sí, ya. Y dice, no me pregunte si quieres comprar. Es que, pero, deja que se deshidrate. Es así. No, lo que pasa es que. Y tú, bueno, yo te pregunto si quieres comida, porque tú te molesta. Tú dijiste que no te preguntaba. Pero, pero, escucha, la madre. Yo te doy a que te muera ahí. Nadie te va a preguntar a la hora. Ya, ok, el punto es que la cosa es que si la persona está en otro país, ¿me entiendes? No, pero estamos hablando de eso, Dani. Pero, para que entiendan mi punto. O sea, no es lo mismo que la persona sea, yo la estoy, que esté, la he conocido en persona o whatever. Pues, entonces, pues, ah, mira, no he comido y tú comiste. Oh, mira, ya voy a comer. Si no te contesto es porque voy a comer y voy a soltar el celular un momento. Ahí fluye. Entonces, el tipo, yo no te conozco, eres de otro país. Mira y comiste. Ah, y que comiste. Y es como que. Sí, no, pero yo estoy hablando de que ya tú estás hablando con esta persona. Ajá. Vamos a suponer que ya, vamos a suponer, lo conociste en una iglesia. Ah, mira, un placer, mi nombre es Quiropi. Ah, qué brutal. Nos seguimos en Instagram. Un día, esto yo pienso que es la vida normal. Ajá. Pues tú vienes, qué sé yo, hay gente que te da like en la foto o le comentan. ¿Brutal? No tiene que ser como los que se llaman a fuego, como que. Sí, no. Orando aquí para que Dios te bendice. Literal, literal. Pero tú puedes comentarle como que, ah, qué sé yo, X, Y, o sea, brutal la foto. O qué sé yo, vamos a ver, que te viste con esa labia. ¿No? Sí, sí, puedes comentar. ¿No se viste ustedes dos aquí de santo? No, no, real, real. Yo en verdad, yo no les comento. Yo soy un tipo de persona que, si a mí me gusta alguien, yo nunca hago nada. Yo he comentado, yo he comentado. Yo pienso que los hombres comentan, pienso yo, yo he comentado, ahora no, pero yo comentaba como que, por ejemplo, me gusta una nena o algo así, le daba like a la foto, para que está el like. Yo, H, yo, mira. Darle like. Yo entiendo que el like no es nada malo. Es por eso, pero lo que estoy dando es la labia, a veces tú. En los comentarios. Le das like para que ella vea. Yo me voy a confesar, me voy a confesar. Tengo una confesión, tengo una confesión. Ok, yo no soy, yo estoy como que pendiente de lo de las redes, porque obviamente nosotros trabajamos como que en eso, estar al día y todo eso, pero hay veces que como que, como que, un ejemplo, yo no estoy tan pendiente en el sentido de que si yo no voy a ver todos los posts y leer y yo decía, ah, voy a comentar aquí. So que yo no comento mucho en las cosas. So que, como que me pasó una vez que yo dije, ah, pues yo voy a tirar una labiacita y comenté en un lado. Yo dije, hacho, yo creo que esto es sospechoso. Y entonces comenté en un montón de lados. Para que me vieran activos. Para, como que, tirar una bomba a huevo, como que, a rayos. So que, pero yo voy a empezar a comentar más las cosas de la gente, pero no es porque estoy tirando la olla. Es porque voy a empezar a comentar. Pero es que para mí eso no está mal, porque tú puedes comentar a una persona que te, vamos a suponer que te gusta. Pero si no comento en nada, y de momento dices, adiós. Pero es que no está mal porque te gusta la persona, otra vez. Ya, ya. Pero es para nosotros tan, tan. Yo pienso que el coqueteo cristiano no está mal. Vamos a decir un coqueteo cristiano aquí como si fuera un coqueteo cristiano. El coqueteo no está mal. Sí. Yo pienso, ¿cómo tú coqueteas? Claro, claro, claro. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú te diriges a esa persona? Ajá, porque te puedo dar like. ¿Y con qué intenciones tú te diriges a esa persona? Mira, yo conocí una nena cuando estaba en el mundo. Tan simple como esto. Ella puso un story. Obviamente estoy hablando como... Ella puso un story de... Mentira, ella puso un post en Facebook que es algo para la perrita. Algo para la perrita. Y yo cogí... A mí me gustaba, qué sé yo. Y yo cogí y le escribí el post. Le escribí... Ah, obviamente yo estoy soltero. Ajá, ajá. O sea, yo voy a estar con quien me dé la gana. Claro. Entonces yo le escribí... Ah, yo tengo un perrito como ese, bla, bla, bla. En verdad yo tengo un perrito como ese. Y en verdad, en verdad lo que ella estaba buscando yo lo tenía porque era algo del perro. Pero yo aproveché eso... Claro. Pues para también conocerla. Ya yo la conocía porque estudiábamos juntos en la misma escuela. Tampoco era que yo no la conocía nada. O sea, estudiábamos juntos en la misma escuela. Pero yo nunca me atrevía como que a hablarle ni nada. Entonces pues yo aproveché ese post y le dije... No, vamos, vamos. Yo me encuentro contigo y te doy esas cosas que sí, qué sé yo. Y en verdad, en verdad, después de ahí surgieron más conversaciones y terminé compartiendo con ellos un tiempo y qué sé yo, ¿me entiendes? Este, pero obviamente después no pasó nada. O sea, no pasó nada en el sentido que no... O sea, no pasó nada en el sentido que no... O sea, no estoy casado con eso. Sí, sí, sí. Pero me refiero a que son técnicas. Claro. ¿Verdad? Que tú usas piscolado y para ver si cae. Oye, aquí estamos dando herramientas, gorillo. Me entiendes, pero... No te tiré al carete sin saber nadar. Pero eso no está mal. ¿Verdad? No, no, no. No, no está mal. Dime un coqueteo loco que te han dicho a ti. Vamos a decir uno bueno y uno... A mí me contó mi historia, pero ajá. A mí un coquete... ¿Qué tú estabas buscando ahí? ¿Coqueteo el loco? No, yo estoy... Un mensaje que a mí me enviaron, que esa persona soñó conmigo. Mira, este coqueteo, gorillo, de soñar con la gente, manténtelo para ti. Ay, Dios mío. ¿Qué te dijo? Cuéntalo, cuéntalo. Mira, esta persona... Escucha, yo no voy a mencionar el nombre. No. Vamos a aclarar. Si tú estás viendo este video, yo estoy usando el tuyo como ejemplo. Ahí yo hablé con la persona. Porque después yo le di mi punto de vista, de cual yo no estaba de acuerdo. Él me pidió disculpas, o estamos bien. O sea, yo voy a utilizarte de ejemplo. O sea, no te estoy tirando nada malo, ¿ok? Tú le dijiste, tú le dijiste. Tú no tuviste un sueño. Escucha, él me escribí, hola. Lo más probable es que este mensaje tampoco lo llegues a ver, pero debo contarte esto. Anoche soñé contigo. Esta persona es un artista, un cantante, ¿ok? ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡No! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cierra puertas! ¡Cierra puertas! Usted no lo conoce. Usted no lo conoce. Es tu otro país. Lo más seguro es que él estaba viendo tu TikTok antes de haber estado en mil. Eso pasa. O no se la vó los pies. Se quedó con hacer la mente. ¿No se la vó los pies? ¿Tú no escuchas eso? ¿Qué cosa no escuchas? Tienes una pesadilla, un sueño bien loco. Tú te la vaste los pies antes de acostarte a dormir. No, no. Eso pasa allá arriba donde tú vives. Sí, eso es... En la metro nunca he escuchado eso. Sí, eso está bien raro. Sigo, sigo, sigo. Escucha. Anoche soñé contigo. Llegué de una gira por tal lugar y físicamente agotado. Me acosté a dormir y recuerdo un sueño que estoy casi seguro de que fue Dios quien me lo dio. Me dice Dani, hace dos años aproximadamente que sé de tu existencia. ¡Qué lindo, qué bello! Me encanta este hombre para ti. Ok. ¿Estás loco? Me encanta este hombre para ti. En redes sociales. ¡Qué entusias! Escucha. En redes sociales. Hace dos años que sé de tu existencia, whatever. En redes sociales y desde ese momento he soñado contigo. ¿Ok? O sea, es un sueño. Varios sueños, no es solamente uno. Él le dice José el sueño. Esa es el sueño. Y recuerdo un sueño que estoy casi seguro de que fue Dios quien me lo dio. Wow. Este, no pretendo hacerte perder el tiempo. Solo quiero contarte lo que he soñado contigo en mi descanso. Ahora, todo bien. Él me envía los audios contándome el sueño. Porque a todas estas, yo recibo, o sea, yo recibo un montón de solicitudes. Sea gente reaccionando a las historias, o sea, escribiendo barbaridades. Yo no puedo estar metiéndome a cada una para contestar. Pero de casualidad, cuando yo entro a los mensajes, esta es la primera. Y me sale como en solicitud. Yo me metí, yo leo a todo eso y dije, espérate. Entonces se lo envíe a mi mejor amiga. Y a mí dice, pues pregúntate. Claro, va a estar el año de chisme completo. A ver, yo fue lo que soñó. Yo le dije, ah, pues Dios te bendiga, sí, cuéntame. Y me dijo, ah, que había soñado algo ahí de que, que él me encontró, no, que él me vio. Y que yo estaba de camino a mi casa, algo así, que yo tenía un perro. Ay, un jeguero ahí. Pero la cosa es que yo digo, ¿en qué sentido tú encuentras que eso Dios te lo dio? Y como tú metes a Dios, o sea, yo no le encontré sentido al sueño. Pero el punto es que a ese nivel me han escrito. De que sueñan conmigo, de que están orando por mí y un montón de cosas. Anda, la porra. Que lo quiera, ¿verdad? Yo decía que eso ya es como unos extremos bien brutales. Sí. O sea, es que yo, ese tipo de coqueteo, ya adelante. O sea, ok, ese tipo de comentario, tú sabes que te está coqueteando a ese nivel, pues te está coqueteando. Porque hay veces que tú genuinamente, por ejemplo, porque también hay gente que a lo mejor sí puede soñar algo, literal, y te lo dice, pero tú sabes que no es un coqueteo, es algo bien genuino. O sea, y la manera en que lo está llevando. No, por eso digo, por eso digo. Porque, por ejemplo, yo le puedo comentar a alguien, ¿sabes qué? Yo nunca le he comentado a alguien, soñé contigo. Pero yo le he comentado cosas a ambos personajes, a hombres o mujeres, en los stories, y normal, como que no es nada de coqueteo. Pero yo pienso que es lo que, como que tú puedes ver la intención, es como yo estoy haciendo ahorita, como que a las dos de la mañana, tú puedes quizás textearle a alguien, pero tú sabes, cuando tú le estás texteando a alguien, el nivel de coqueteo y el nivel de normal. Y la cosa es de llevarlo a una manera que quizás, ay, esa es la persona. Y yo le escribí a él, yo le dije, mira, yo puedo entender, o sea, uno puede soñar con cualquier persona, pero eso no siempre significa que sea de Dios. O sea, una persona para ti, o que sea de Dios. Yo digo, yo puedo soñar con, por ejemplo, yo puedo ver un video tuyo a lo último, estoy viendo un boom chacalaga, y de la nada, como te quedaste en mi subconsciente, o sea, alguien que yo mantengo comunicación contigo, soñé contigo, y yo, ay, ay, ¿será qué? Eso no tiene nada que ver, tú puedes soñar cualquier cosa. No, y por ejemplo, es que... Y hay veces que uno sueña cosas random, que no tiene sentido. Y yo le dije, y lo último, yo le dije, en conclusión, estoy en desacuerdo contigo, y te felicito por el intento. Dice así. Y a... Lo mandó de giro otra vez, pero va, va. Lo mandé a dormir otra vez. Ya el pana no sueña. No, pero el muchacho aclaró y me explicó, pero la punta, el punto es que como que... Yo lo que pienso es... No entiendo. Pero fíjate, pero chamaco, bueno, es que hay dos cosas, quiero hablar de dos cosas. Ajá. Una, que después lo decimos más adelante, pero quizá a lo mejor también como el chamaco no te gustaba, que no estoy diciendo que es el caso, pero si el chamaco no te gustaba, para lo mejor también uno lo ve como que te pasa. Pero si el chamaco te iba a gustar. ¡Y a rayos! Esto es un buen tema. No sé. ¿Verdad? Yo pienso que... Porque es como que... Porque yo pienso que hay unas labias permitidas si las dos personas se atraen. Pero si las dos personas no se atraen, como que hay labias que dicen, ¡Ay, mira este stalker! O mira esta tóxica. Pero tú dices eso porque a ti no te gusta. Pero si te gustara, es permitido. Porque eso pasa... Por ejemplo, yo cuando estaba soltero, todas veces tiraba unas puyas y las mujeres lo vayan a amar. Pero lo vayan a amar porque tú no la traías a ellas. A mí me llegó a pasar que yo estaba hablando con un muchacho, yo estuve hablando con un muchacho y él me dijo que llegó a soñar conmigo, que nos vio juntos en tal lugar. Pero a mí es como que yo lo... A mí personalmente no me hizo nada. Es un sueño, es un sueño. Puchu, ahorita estoy diciendo que es bien sociable. Pues eso, en cierto punto, yo lo entiendo porque hay muchas personas que literalmente... Por ejemplo, a mí, en los muchachalacas, cuando yo los subo, a mí a veces me dan share... Y depende del tema, porque si es un tema como el que el otro día subí, que era hablando de maquillaje. A mí, obviamente, ese tema toca mucho a las mujeres. O sea, a mí hay un choro de chamacas que me escriben como que... Pero en message, como que al story, me escriben, me reí brutal y a veces me preguntan por la nena, me preguntan como que... Y yo les contesto normal. En mi mente, yo no estoy pensando, este tipo me está coqueteando. Exactamente. Porque normal, estamos como que hablando. Puede ser las 11 de la noche, las 12 de la mañana. Yo estoy hablando normal como que... Y a veces te la pregunto, ¿te gustó el video? Ah, qué brutal el estilo de otro. Pero yo no estoy coqueteándote, ni yo pienso que ella me está coqueteando a mí. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Pero yo pienso que hay unos niveles donde ya tú sabes como que esto aquí como que está como que medio raro. Sí, yo también pienso que un ejemplo, en el caso de ese ejemplo que está diciendo Dani, y que pues como que... O sea, le puede pasar a otra gente. Porque hay gente bien sociable que uno piensa que te coquetean y no te están coqueteando. Literalmente esa es mi historia toda la vida. Y mayormente como la gente te ve... Pero pasa más con la nena, pasa más que mucho me impresionó. Pero pasa más con la nena. A mí me pasa todo el tiempo. Porque yo conocí una nena que me encantaba cuando estaba también a fuego. Y esa nena, después yo me di cuenta que era así con todo el mundo. Ya. Y yo pensaba que ella era así conmigo. Ok, ok, ok. Pero no. Después yo me di cuenta que ella era así con todo el mundo. Y algo que pasa es que... Y yo pensaba que yo la traía a ella. Yo no la traía un divino. Como la gente te ve, como la gente te ve, un ejemplo, ya sea, ah, pues que un video, un minuto, está bien, pero cuántos se suben a la semana, los stories. La gente piensa que ellos como que están más cercanos a ti o que quizás se sindengan esa confianza. Entonces, pues, nada, tu reacción es como que normal, como que es sociable, pero como que ellos malinterpretan eso, ¿no entiendes? Sí, hay que tener ciertos límites. No, y eso es lo que pasa también porque, por ejemplo, hay veces que uno, que le hablamos del tema de, cuando hablamos del tema de la relación sexual, hay veces que uno como que se ilusiona o es solamente por glimpse, como tú decías, un video de 15 segundos, ay, me gustó. Sí, sí, sí. O qué sé yo, tú tiras la labia ahí de, ¿sabes? Javi, tiras todos tus paquetes y es como que luego ¿qué estás haciendo? O loca, ¿qué estás haciendo? Porque al fin y al cabo tú no conoces a la persona, ¿me entiendes? Tú no realmente conoces a la persona. Sí, sí. Lo que pasa es que tú tiras todos los power porque algo de esa persona te encantó en ese momento, ¿me entiendes? Y tú dices, pues le voy a dar con todo, ¿me entiendes? Le voy a sumar con todo lo que yo tenga ahí, ¿me entiendes? Porque después, ¿sabes? Yo mismo... Pero la pregunta es, en el ámbito cristiano, ¿tú crees que eso sea bueno? Porque en el mundo... ¿Coquetear? No, en ese punto, como que no conoces a la persona, pero te tiras de una así en las redes y de la manera quizás como a mí me he escrito, ¿tú entiendes? No, así no. Pues por eso. Pero sí yo pienso que tú puedes coquetear porque no, si estás soltero. Pero a ese nivel no. Exacto. Pero por ejemplo... Pero coquetear es normal el señal de que te gusta la persona. Es que... Pero también yo he visto eso más de los hombres. Yo cuando estaba soltero yo hablaba con nenas y qué sé yo. Pero a ese nivel... Cuando empecé a hablar con Samantha obviamente no hablaba con más nadie. Exacto. Solamente hablaba con Samantha. ¿Me entiendes? Sí. Y Samantha y yo no estábamos casados. Pero yo compartía solamente con Samantha y salía solamente con Samantha. También te... Lo digo que nadie... También es el hecho de... Cuando me puse serio porque Samantha y yo tenemos una historia a mediados. Después tenemos que contar un testimonio, Samantha y yo. Sí, van a tener que hacer un poco ustedes dos. Porque yo tenía un 3 y 2 h, eso fue un revolucionón. Pero Samantha en verdad me mostró que eso... En verdad me hace lo bonito de tú conocer a la persona. Porque por ejemplo yo tomé mis decisiones para casarme con Samantha. No solamente porque Samantha me gustaba y me gustaba obviamente su físico y me atraía sexualmente y como que me encantaban hacer estas cosas de ella. Yo no tomé la decisión solamente por eso. Yo tomé decisiones... Una de mis mayores decisiones por cual cuando yo decidí también por Samantha fue cuando ella conoció a mi familia. Como que ya como... Porque Samantha sí fue a casa una vez en Navidad y así yo. Pero cuando Samantha conoció a mi familia como que ok, gente estoy hablando con Samantha como que esta es mi pareja. Cuando esas dinámicas empezaron con mi familia, con mi mamá, el trato de ella con mi mamá, el trato de ella hacia lo que yo hacía que obviamente lo que son los poscas. Esas cosas le dieron un mayor peso a yo valorar a Samantha como mi esposa. ¿Me entiendes? Como que hay cosas que te pueden gustar pero no lo es todo. ¿No sé si me entiendes? Y yo podía quizá decir me gusta esto de Samantha, me gusta esto. Pero estas cosas que te voy a explicar, por ejemplo, mi relación con mi mamá mejoró gracias a Samantha. ¿Me entiendes? Y esas cosas para mí eso era como que... Yo habló con esta me gustaba, yo habló con esta me gustaba, yo habló con esta me gustaba pero con Samantha yo habló con ella me gusta pero nunca me ha pasado esto. Y me hace bien. Ajá, ¿me entiendes? Estoy bien con mami. ¿Me entiendes? Y esas cosas me hicieron tomar esas decisiones de que ah, pues yo voy a estar con Samantha. ¿Me entiendes? Sí. Y son cosas que uno tiene que saber como que va a hacer y qué vueltas va a tirar porque uno se puede guiar de loquito y después decir eh. Sí, y yo pienso que un ejemplo, en el caso de lo que está, donde está ahí y yo lo he visto porque como que he visto un par de gente que son así loquitos pero son, bueno, yo no quiero generalizar pero muchas veces son muchachos. Yo pienso que las muchachas hacen lo mismo en cuestión de tiran su labio y tiran sus movidas pero son más estratégicas. Yo lo más que hago es darle un like y ya. ¿Verdad? Como que como que son más son más discretas o quizás que Yo diría que somos más discretas. Ok, pero, pero, ¿qué ejemplo? Lo que pasa es que también es que Porque ayudamos a los muchachos pero Yo había escuchado yo había escuchado esto que ¿verdad? Y me corrigen, ¿verdad? Ustedes están más están más acostumbrados a que los rechacen y ya es una costumbre. O sea, que a ustedes ya en un cierto punto no le afecta. O sea, que ustedes dicen pues yo le intento y dicen no, pues normal pero nosotras sí. Si le afecta Exacto, para ustedes en cierto sentido es como que por naturaleza y por experiencia pues entonces pues ustedes lo hacen y normal y siguen su vida pero si una muchacha lo hace a nosotras sí nos afecta más en cierto sentido. Yo siempre he pensado es como que siempre el hombre no es cultural o qué sé yo o establecido por Dios no sé Yo diría que también es eso porque siempre el hombre es como el que tiene que atacar. Exactamente. No sé. Ok. O sea, no creo que porque por ejemplo en mi caso Samantha fue la que me tiró la carta. La que atacó. La carta fue la que Samantha me dio a mí era mi hermano y me envió una carta ahí tú sabes. No tengo que ser la ley de vida pero sí pienso que por ejemplo si tú antes cuando ibas a los paris sí y no pero la mayoría de las veces cuando nosotros íbamos si tú querías bailar con una nena contra la paris va a decir contra la paris tú lo acabas de decir perreo intenso pero ¿por qué no lo dejaste en bailar con una nena y ya? Para que la gente supiera. Está bien pero lo hubieras dejado en bailar Es que él quiere que la gente tenga la imagen. Sí, no. Tú eran bien pocas las probabilidades a menos de que la nena tú le gustara era bien right through de que vamos a bailar ¿verdad? Pero si no eran bien pocas las probabilidades donde tuvías nenas sacando a nenes a bailar. Eran bien pocas las probabilidades. Si la nena salía siempre mayormente era el nene diciéndole mira ¿quieres bailar? Pero si la nena salía obligado era como que el nene va a decir que sí probablemente es la probabilidad que sí. Papi un 100% un 99% Qué loco Qué loco El nene va a decir que sí Ahora las probabilidades de que tú fueras una nena y te rechazara eran un 98% También, también Tú solamente bailabas con las amigas tuyas ¿me entiendes? Con las que tú sabías que te iban a decir que sí ¿me entiendes? Como que esto es para bailar esto es para bailar pero así de que así de que me gusta aquella tú ibas como que con miedo como que Dios porque luego ahí estaba todo el mundo en el party y todo el mundo te iba a ver cuando te dijeran No, no y te dijeron de una perspectiva mía porque yo viví eso ¿sabes? Quizás si ustedes nunca han perreado y lo que estén escuchando pues perfecto porque eso está muy bien pero yo nosotros en los party papi nosotros nos parábamos así en la esquina y por ejemplo si tú ibas por ahí va Pucho a sacar a tal negra y Pucho iba para allá por ejemplo y de momento de momento vio que la nena hacía y eso era papi y las nenas te tiraban unas excusas papi estúpidas como que las nenas te decían no, no es que me duelen los pies porque ando en tacos me duelen los pies papi tú te mirabas y estaba bailando con otro así en tu cara loco y tú y papi eso te daba duro pero tú pues para antes papi menos que no tengo que una otra pareja y esas cosas pasaban pero va por la línea de que la nena está más acostumbrada a rechazar pero dolía 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 como quiera bueno por lo menos a mí me dolía pero sigue pero cuánto tiempo dolía no, sí pero no era que me deprimía por el party pero sí dolía porque luego quién quiere sentirse rechazado usualmente la nena cuando dice que decía es que oh tú le gustas no es que tú le gustas pero por lo menos hay una química pero si te rechazan es como que tú no das ni pie con bola es como ni guiarte estoy malo para la foto para esta mujer estoy malo para la foto ¿me entiendes? y eso era doloroso porque a veces tú veías nena que tú querías bailar con ella y nunca querías contigo y tú como que ya lo que he hecho bien pero puede ser normal que pero en cierto momento sí yo pienso que uno se acostumbra que siempre el nene es el que habla el que habla el que habla exacto sí eso pero no pienso que está mal con la nena hable no 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 es que son más estratégicas ellas son más estratégicas y yo creo que en verdad yo creo que en verdad nosotros hemos vivido una falacia yo creo que las nenas sí te hablan y al fin y al cabo tú terminas diciéndole como que quieres salir pero ya la nena tenía un plan tenía el terreno ¿me entiendes? como que tú le dijiste vamos a salir pero a ver mi hermano yo he movido todas las fichas para que tú me invites a salir a mí me ha pasado es verdad es verdad o sea yo me entero de cosas que era como que después estoy hablando de una persona y dice ah no porque esto desde acá y yo ¿qué? espérate 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 y tú así tú yo soy bien inteligente si yo me estaba me estaba mi plan y no es que era mi plan es que yo estaba jugando con lo que ella estaba haciendo ay esta nena mira la tengo aquí y la nena hace rato te tiene acá es verdad a mí mayormente bueno las veces cuando me ha gustado un nene yo sí me di cuenta desde hace rato ya yo estoy viendo la dinámica y a mí misma me ha pasado que yo soy la que traigo el tema ya él es como que ah y yo mira habla claro y ya a mí me ha pasado habla claro y ya y ahí es que lo suman deja ya porque ya me estoy dando cuenta hace rato habla claro ya eso eso es como que porque tú un ejemplo quizás el nene iba con un plan quizás un plan de 6 a 8 meses ya te escucho no no pero yo no conozco ningún nene que se planifique 6 a 8 meses pero está bien no pero quizás él le decía una o dos semanas sí 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 de momento él le decía ok yo voy a hacer esta estrategia vamos acá entonces yo muevo esta ficha y de momento Dani viene habla claro dime que si y la persona no estaba preparado para eso con nuestros planes sí 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 no pero mira yo cuando 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 salí con la nena la historia la historia pues yo invito a salir la nena pero mi costumbre yo tengo historia también mi costumbre es estilo secular esa es mi costumbre pues yo vengo voy para la casa y le invito a salir en mi mente ¿viste para la casa? sí sí porque la fui a buscar yo le invito a salir a comer en mi mente yo estoy este es un date tú me diste que sí yo estoy gano ¿sabes? porque si tú no tú me diste que sí nos podemos alcanzar no en mi mente yo estoy si yo te invito a salir y tú me diste que sí yo estoy gano ya yo dije ya me caso no 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 yo estoy gano en el sentido de que yo tengo como o sea si tú me diste que sí es que yo algo te gusta porque si no para qué vas a decirme que sí exacto sí 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 pues la cosa fue que yo salí con ella ella se montó en el carro papi yo estaba yo llevaba como tres meses de convertido cuatro meses de convertido ay mento estaba frío todavía ella se montó en el carro hasta hacerle a mi panita fuego a fuego a fuego super a fuego de verdad y yo me monté así en el carro y cuando nos fuimos estamos saliendo así de la casa y vamos a comer yo vengo y le pongo la mano así en el muslo aquí guiando se la pongo así pero que en mi mente eso no es nada malo porque eso usualmente tú lo hacías cuando salías con las nenas y qué sé yo pero ella es una hija de pastor ¿qué? sí sí no este ah cómo está ahí ahí saludo hola con el destino y después exacto de la nada pero tú no nada porque yo estoy porque loco yo vengo de una costumbre secular tú ibas rápido tú ibas pa ajá secular que eso quizás dentro de mi mundo porque hay otras personas que quizás no están en el aire si no se comportan así dentro de lo que yo viví en la barra y todas esas vueltas eso era normal yo estoy andando contigo normal pero tú habías hablado con ella anteriormente sí 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 no era mi primera salida era el primer day o no era la primera salida de ella y yo mío juntos tú sabes ella hablando ajá pero ya habíamos hablado como que habíamos conversado muchas veces por teléfono pero no habías pensado como que una estrategia como que ah pues tengo quizás cambiar una estrategia diferente no no porque yo hablaba con ella porque a mí me gustaba por eso yo la procuraba como que tú no dijiste como que en algún momento como que ah esta estrategia que yo tengo quizás te voy a hacer otra vez diferente porque estoy una persona de la iglesia o no o tú dijiste ah la misma estrategia porque pero pero sáncaro porque en mi mente yo no estoy haciendo nada pero yo la voy a invitar exacto quieres una sangría no exacto porque en mi mente yo no estoy haciendo nada para mí no es malo ok ya el hecho de hacerla así yo no estoy diciendo como que ay yo voy a hacer esto pero esto no lo hacen los cristianos yo no hice eso y él y él en mi mente y él y él esto es normal voy a chocar él ay ponte el cinturón esto es normal dentro de mi mente estoy como que exacto como que eso es normal y ella me cogía la mano así la primera había así y me hizo y esto no empezó o sea no es que yo estoy terminando el date ay Dios es que yo voy para el camino del date yo voy de camino a comer y yo empecé así ay no me entiendes o sea ella me cogió la mano así pam y me la cogí así pum y me la tiró a mí aquí y me hizo y no me dio nada empezó a mí y me hizo ese es esto y yo estaba en silencio y la mano sudando y él el mega pam el mega pam y comí mucho esa noche y toda la vuelta y no hablaron de eso no 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 después seguimos siendo amigos yo después descubrí que dentro de todo también ella era como que así como que bien que ella salió conmigo y no significaba nada ya ella salió conmigo porque ella salió conmigo y ya y nunca la hablan del suceso no no ella viendo este podcast y ella saludo no pero como que ella no 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 como que ella ella sabe como digo este hasta el suelo ella es mi amiga full como que nosotros somos súper amigos y súper partner como que normal como que yo puedo ver la verdad y vacilamos y tripeamos y nos reímos juntos pero de que súper friend es que nunca hubo nada nunca hubo nada era solamente que a mí me gustaba y yo estaba que me gustaba a ella pero yo nunca le gustaba a ella ¿me entiendes? pero me pasó ese revolu loco fue empezando en la iglesia y ahí papi yo papi yo gané cuando yo le ponga esa mano ahí en el mundo ella sabe que iba a ser mi esposa él marcando territorio sí tú dices ya pero me fui muy a fuego me fui como los comentarios del soñador literal no no cacho te fuiste ahí es que pues papi no sabía él dijo yo no sueño contigo yo te toco exacto dice lo que como es lo que tocares lo que tocares la planta eso es no lo tocaste con la planta de pie porque estaba guiando así que con la planta de mi mano te imaginas él sacando el pie él pisando la hierra ¿qué tú haces? yo estoy leyendo la biblia todo lo que pise todo lo que pise de mi planta ¿qué es lo que te voy a contar? acho no pero no es para nada sí no es para nada sí pero de verdad te lo has cristiano todo el tiempo yo vi en un mundo mundano no yo yo sí yo sí he tenido como que devocionales pero ay que bello ay que bello o estudio o estudio pero qué pasa ay que lindo y ponían velita ay que bello me pasaba que me quedaba dormido ella madre y después me levantaba y después me levantaba y yo amén amén y yo estaba ahí rato diantre pucho y ella juraba que te estaba orando ella oh my god es que él es el ideal porque él está pendiente me ha pasado eso ¿qué más? no lees los mensajes ah sí algo que me pasa es que a veces a veces a mí se yo tengo que sacar esa de esta raíz de madre lo que pasa es que a mí a veces yo un ejemplo no te pasa que un ejemplo te envían un mensaje tú estás haciendo algo escribe el mensaje y no lo envías ¿te ha pasado? sí, sí pues a mí me pasa eso normal y me pasa a veces que por ejemplo leo el mensaje que me entró digo ya mismo lo contesto ajá es que para mí yo pienso que si tú no tienes tiempo para contestar no lo leas es que a veces un ejemplo te llega la notificación y tú le das sin querer yo por ejemplo a menos que tú digas mira no te contesto en breve pues está bien pero el hecho que tú leas a ver es que eso sí es verdad uno puede escribir y te contesto en breve es que yo no sé así yo soy bien común mira no te puedo contestar ahora o mira dame un momento que estoy le di sin querer pero ahora no te puedo contestar yo aviso sí, sí yo creo que hay que hacer eso más porque por ejemplo a mí me pasa que esto lo abro pero a veces lo abro como por ejemplo yo no sé por qué rayos a mí no me gusta a veces ver como que tengo un mensaje ahí porque me confundo cada vez que me digo ah tengo un mensaje espérate y es como que ah espérate se lo abro para no tener ese cosito ahí sí literalmente literalmente me pasa y entonces pues a veces lo escribo empiezo a escribir mensajes y me envuelvo en otra cosa y lo dejo ahí pero he aprendido porque yo tengo un par de mensajes aquí que yo no he contestado porque he aprendido a que ese cosito no me moleste pero hay veces que pues lo abro sin querer y pues lo dejo ahí en rit sí a mí me ha pasado muchas veces pero tienes que trabajar de eso si tienes que trabajar de eso si tú quieres si tú estás coqueteando a lo cristiano para mí la mejor forma de coquetear es orar primero a Dios yo creo esa es la solución es que escucha ves lo que yo pienso lo que yo pienso la fe sin obra es muerta esta es la palabra tú obra a ver pero tú obra a la misma vez tú dices ok señor yo tengo yo tengo este interés en esta persona orando y obrando orando y obrando eso es rima nosotros decíamos en la marcha decíamos orando y con el mazo dando sí eso me aplica como que va aquí orando y obrando suena mejor sí qué este este orando y obrando yo sé que yo quiero entender de dónde saco que eso era bueno decirlo era bueno no sé no sé es que sí son son como que frases yo decía orando y el mazo dando yo no es que nosotros decíamos en la marcha en la marcha cuando decíamos orando en la marcha rica y renuncia se los prometo era ahí ah el mazo del zurdo sí porque estábamos con los tambores y me acordé de eso estábamos con los tambores sí pero como que eso de la marcha que es bien específico de la marcha a a relaciones no sé si es como que es la misma estrategia lo sé mal lo sé mal a mí discúlpeme sí orando y obrando me orino encima te lo prometo me tuve que aguantar se me sale un poquito ay que horrible ay Dios mío me tuve que aguantar ay Dios mío eso es bien malo eso es bien malo cuando pasa eso yo orando y orando y el mazo da y el mazo es que me vino de la marcha me acordaba por Ramón Ramón lo decía mucho sí pero nada la cosa es que yo pienso que orar y hablar yo pienso que a la mejor lado mira habla normal claro habla normal con respeto busca la de la vuelta no sé y dentro de esa conversación tú vas a ver en algún momento si ya como que esa conversación ha pasado a unos límites donde tú dices fíjate esto ya no es ya esto no es que somos amigos no no como que no no lo mando a matar lo mando ella dijo esto no va para ningún lado ya no no tú después de cierto tiempo hablando tú vas a ver si ya entre caramba nosotros ya íbamos hablando no sé yo tres meses cuatro meses y hemos salido y todo ¿qué está pasando aquí? somos amigos no somos amigos que es la que hay pero mira habla normal porque así también a la misma vez si nunca se da nada no te viste como un zángano o una zángana te viste como que no yo te hablé a ti normal yo nunca te hablé a ti porque tú me gustabas claro y ya lo dejás ahí ¿me entiendes? entonces pues hay gente que hacer boca hacen esas loqueras que es como que quizás si tenías alguna oportunidad la acabas de perder literal es que bueno yo no sé es que literalmente a veces no se dan cuenta que probablemente pudiera suceder pero la manera que lo estás haciendo si perdiste y a mí la mayoría bueno no la mayoría y que conste todo bueno yo no sé Puchu pero yo digo que yo y muchos hemos perdido por ser abigantones en nuestras labias o sea quizás nos hemos abocado en algo y perdimos yo tú no Puchu y también tener cuidado porque también yo creo que no wow tú eres excepcional es que ellos nunca me tiran o sea así de abigantón cuando digo es bocado no es abigantón en qué sentido es que quizás le invita a salir y no era el momento y ahí ya se dio cuenta entonces te empieza a pichar eso pasa a veces o esta que dice te quiero para mí cosas así como que por ejemplo yo chamaquito una vez es que también yo en esas cosas he sido como que he tenido mis cantazos relacionados con el amor porque por ejemplo yo me acuerdo que mi primera novia que fue mi primera o sea mi primera novia yo me acuerdo que una vez yo le di algo entonces ella me dijo ah que tú eres bien cool y mi mentalidad después de eso cambió por completo y me acuerdo que una vez pero es que me tiró un loquito ahí yo leí a una chamaca yo estaba conociéndola y yo le dije o sea habíamos salido loco esta chamaca yo estaba enfermo yo no la conocía yo la conocía por redes sociales esta chamaca yo estaba enfermo yo leí a una influenza y esos 10 días tenía que estar 10 días metido como el COVID 10 días metido en un cuarto y me acuerdo que te levanta mi flu para que esa era la pastilla o sea ya pasando como los 10 días nosotros hablábamos por Facebook y ella me trajo un bizcocho ella fue a casa con su amiga y me trajo un bizcocho pues que yo pienso hay algo el Caribe viene a casa de mi ay Dios mía con un bizcocho a través de un bizcocho después de una influencia a esta tipa yo le gustó influenza influencia o influenza influenza pues a esta tipa yo le gustó ¿verdad? eso fue mi pensar eso es lo que uno pensaría yo pensé eso yo pensaría lo mismo igual normal yo fui un inmaduro entonces digo no creo que fuera un inmaduro porque son señales es que eso no lo hace todo el mundo y tú cuando tú das ese tipo de das ese detalle eso lo hace mayormente lo hace una persona o imagínate que te que te llevara un de esto de una canasta de dulce porque en esos 10 días no pudiste comer dulce tu mejor amiga no va a ser bueno dependiendo pero no cualquiera hace eso no cualquiera en este caso yo no la conozco yo la conozco por facebook ¿me entiendes? ¿más todavía? porque si una mejor amiga tú ya puedes hacerlo con tu mejor amiga exacto ¿me entiendes? mi mejor amiga me traba una caja de agua normal pero la cosa fue que cuando eso pasó ¿verdad? pasaron un par de días salimos porque obviamente yo no podía salir pero salimos porque pero normal y en una de esas salidas bien temprano porque nosotros llevamos que se yo semanas yo no sé ni un mes hablando yo le dije a ella enganchando se te quiere le dije papi me corté las patas ¿de verdad? me corté las patas por decirle eso loco se te quiere me la montaron por facebook por todos lados ¿cómo tú le vas a decir a alguien que tú lo que se yo cuando tú apenas la conoces y yo desde ahí aprendí ella misma escribió eso y pana hay que charra y desde ahí yo aprendí como que yo no puedo decirle estas cosas así a la gente que sucia es no, no, no es una sucia pero y esas cosas yo después empecé a aprender como que hay cosas que tú no puedes decir pero es que yo le digo a pana eso mira dale cuídate se te quiere para mí era súper normal también pero pues no todo el mundo tú le puedes decir eso ¿entiendes? es que hay mujeres hay mujeres que tranquilo 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 tú tienes que saber cuando tú tiras ella sí a quién porque a veces tú puedes decir algo y quizás para esa persona te fuiste muy a fuego en ese momento sí, sí, sí eso es lo que digo que a veces uno la embarrado yo digo que como cristiano siempre hay que tener cuidado con esas cosas como lo llevamos porque a mí a veces me da ese temor que me estén viendo de manera sexual y eso a mí me incomoda porque es como que mira yo soy un ser humano yo soy una chica ¿sabes? no soy un objeto y también y más nosotros pasamos más eso porque como estamos más expuestos al ojo público pues entonces pues está bien pero no supone que eso no se haga en el ámbito yo no estoy de acuerdo con eso y es más hasta en el ámbito del hate también el más hate que yo recibo son de los nenes pero cuando yo hago así videos así de comedia cristiana y estoy hablando de un siervo me critican dicen ah tú lo que estás buscando es un Jesús encarnado y cosas así ya madre todo mi hate viene de todos los nenes ya literalmente chupa sigue tirando labia vuelve por favor no usted no sigue quedándote dormido en los devocionales me quedo ¿verdad? ay padre pues vámonos ya bueno coqueteo ¿cómo terminamos esto? tú puedes coquetear oye escríbanos en los comentarios que ustedes piensan y experiencias que hayan tenido recomendaciones manera la manera correcta cómo tú te acercaste a esa persona cómo te ves acercar a esa persona no está mal coquetear pero mira ponle un balance y la manera cuidado de cómo la intención a dónde la estás llevando antes de que envíes el mensaje piensa hora qué pensar a esta persona hora y obra será medio awkward que yo le envíe que estoy soñando con ella cuando apenas hablo con ella ni siquiera la conozco exacto o quizás será muy rápido enviar este mensaje será muy rápido decirle ah eres lo más hermoso que he visto mis ojos que se ve rayo cuando la acabas cuando apenas tú sabes que yo encuentro bonito cuando te envían un versículo eso se ve cute si mira yo te envío mañana tú vas a tener un chorro de versículos de chavo de chavo pero me entiendes va a una manera más sana yo lo mismo diantres si tú fueras golear yo quiero ser tú David y te quiero partir la cabeza cuando ella lo que quiso decir es que David tiró la piedra y te quiero que caigas como golear ¿entiendes? y le partió la cabeza le partió la cabeza y cayó como golear le partió la cabeza bueno mi gente gracias por verte una recomendación de la vida buena antes de irnos mira una recomendación de la vida buena la vida buena simplemente mirarla a los ojos wow si estás a través de las redes sociales no la puedes mirar a los ojos si si no entendí esa parte pero dale pero nada te voy a dar dos labios porque soy así soy la mirada a los ojos una pregunta y esto es una pregunta después de esa y ya nos vamos nos vamos a ver ah pregúntame es que como viste mirar a los ojos está bien que tú conociendo a la persona vamos a suponer te conocí hola Dani nombre es que Robby bien te vi en la iglesia te conocí quizás comparto contigo porque nos fuimos todos a comer fuimos todos a comer compartí contigo te conocí más allí hablamos una hora más dos horas más te llamó más la atención y mira mira Dani pues me encantaba contigo bueno te vas a seguir en Instagram hablamos en Instagram hablamos en Instagram de Instagram me da tu número te doy el número tenemos el número cuando está bien llamarse por FaceTime yo pienso que eso depende de la persona porque por ejemplo yo hablo con FaceTime con todo el mundo si por eso te lo pregunté si porque tú no respondes mensajes exacto literalmente yo no hablo por FaceTime para mí siempre me dejan de ir que alguien me llama a mí por FaceTime para mí era sorprendente mira 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 lo que pasa es que a mí si me envía un mensaje probablemente quizás lo contesto es un juego de probabilidades si me envía un mensaje quizás contesto quizás no quizás contesto ahorita pero si me llama si tú me llamas si la persona me llama pues en verdad probablemente voy a contestar al menos que un ejemplo ahí me llamó mira ahí me llamó alguien pero estoy grabando eso que esa persona posiblemente la llamo cuando termine el podcast posiblemente se me olvida posiblemente no la llamo eso que es como un juego de probabilidades pero hay más probabilidades que yo contesto una llamada y un FaceTime porque es como que bueno eso porque por ejemplo para mí que me llamaran FaceTime como yo no estoy acostumbrado a llamar FaceTime era como que bien comprometedor y yo veo que los chamaquitos hoy en día yo veo que los chamaquitos hoy en día FaceTime es normal a mí que te llamaron FaceTime era como que ella madre transicionamos para el FaceTime estamos a otra escala de relación hoy en día es un poquito más ahora es normal hoy es súper normal mira que hace mira te voy a llamar por FaceTime desde la computadora hora normal y tú ah pues dale año pasado es lo que era verdad lo vuelvo a hacer no sé perfecto volvemos al piropo tú la vía de redes sea la buena eh para irnos ya tú la mirabas a los ojos pero es que no puedes mirar a los ojos porque están en redes sociales tú tú aprendes sí sí vamos a tener que irnos porque mucho más tú oras ese tú oras primero tienes que orar y empiezas con hola de ahí parte toda la magia un con hola sí ok perfecto hola sí no darle mucha emoción con los tres puntitos al final no no tres puntitos es mucho dos 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 es bueno tres es demasiado dos es que escribiste mal y no sabes escribir entonces porque siempre son tres no pero tres no porque no 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 escúchame bien no no escúchame bien escúchame bien tú pones tres puntitos es suspensivo si tú pones cinco puntitos eres un psicópata si pones dos es como que pues hola qué es más casual eso es en tu teoría de loco no no así funciona loco si tú pones un montón de puntitos eres un sádico no 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 sí tres puntitos es lo normal en la real academia española tres puntitos sí pero en cuestión de gramática digital hola tres puntitos si tú pones hola y tres puntitos sabes que algo malo está pasando mira este qué viajero a mí es que me escriban el nombre mío solo para mí eso a mí ya me está me da un ataque literal o dice tenemos que hablar eso sí estoy bien loco tenemos que hablar bueno corillo nos fuimos ustedes nos comentan acerca de este podcast que ustedes pensaron si quieren que hagamos otra parte hablando de xy cosas ustedes lo comentan allá abajo y nosotros hablamos y hacemos la segunda parte o si quieren ver algo más dentro de este tema nos lo comentan y le metemos bien duro hay más historia podemos contar más historia sí yo tengo muchas historias tantas que no diste ninguna es que no quiero comprometerme loco pero comenten quiero 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 escuchar la historia de puchu exacto exacto dale si este video monta el tema y hace que uno abra su corazón pero no abre el va a poner el máximo de likes es que todavía tengo mucha para que haga el segundo un máximo de 50 likes para que lo haga si pongo más likes no lo si no llego no lo hace 50 mil mínimo 50 likes si llegamos a 50 likes en este video en youtube puchu abre su corazón bueno corillo sigan a puchu en las redes sociales como soy.puchu a Dani como te seguimos Dani Falcón Dani Falcón es con doble N no con una N nada más Y ya con una N Dani Falcón y este fue Sancocho se le ama familia nos vemos bub 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 no con una N Gracias por ver el video.